Fashion TV llega a todos ustedes como una cortesía de Cariom, operadora fílmica. Salud mis amigos, hoy en día yo le parlo de tu amor. Les decía que hoy les hablaremos del amor por motivo al día de San Valentín. Una tradición más que obligada de expresar cada día el más alto y más grande de los sentimientos. Pero el amor es un arte, requiere conocimiento y esfuerzo, o es una sensación placentera, una experiencia que se tiene quizás suerte. Todos necesitamos del amor, de amar y ser amados. Y sin caer en análisis psicoamoroso, hoy afirmamos que estamos sedientos de amor en el mundo. Por eso, innumerables películas se basan en historias de amor, felices y desgraciadas. Novelas, libros, musicales, pinturas, poemas, canciones. Porque la mayoría de nosotros piensa que el problema del amor es sentirse amado. Pero nos olvidamos que lo más importante es aprender a amar y manifestarlo. Así que aprovecha ahora y dile a tu pareja, si te queda al lado tu familia, amigos, a todos que respiran, yo te amo, yo te amo, I love you. No importa en el lenguaje, porque esa frase tiene un gran poder para enamorarnos. Chequea nuestro contenido sobre el amor. Así es, Mrs. Fashion. En cualquier teoría del amor, se debe amar todo. A las personas, al mundo, a la vida. Eso de me quiere, no me quiere, está mandado a guardar y no funciona. Ame hasta que le duela, como decía la madre Teresa de Calcuta. Y nuestro contenido hace tributo al amor de una manera entretenida. Mujeres que hacen historia en el poder y en la moda. Una revolucionaria respetada, admirada y fashionista de siempre, Madame Coco Chanel. Quedándonos en el país del beso famoso, Francia. Una lista de las historias más románticas y sexys llevadas al cine. ¿Y quieres saber quiénes son los campeones mundiales del sexo? Esto se enciende porque también te presentamos la nueva colección Intimidad Sin Límites. Las propuestas irresistibles, seductoras y coloridas de lencería de chumbo. Que están, oh la la, listas para llevar. Ahora, regreso a los estudios con nuestra especialista en fashion, Tita Hasbun. Maxime Unami. Y continuando ahora con nuestra fashionista revolucionaria genial única. Son solo objetivos que definen la personalidad de una de las mujeres que más huella ha dejado en la historia de la moda. Madame Coco Chanel, pionera en liberar a la mujer de muchas ataduras en la forma de vestir, aunque no pudo zafarse de las propias. Y en la azarosa vida también de una diseñadora que marcó toda una época de glamour, pero que lamentablemente murió completamente sola en la suite de un hotel famoso parisino. Murió sola, pero dejó un legado que hasta estos días se sigue llevando. Gabriel Coco Chanel, revolucionaria diseñadora de modas y crea de perfumes, ícono de Francia. Chanel popularizó las prendas prácticas, como el pantalón en la mujer, el vestido negro y las jaquetas rectas sin cuello. Se codió con grandes artistas, escritores y artistas contemporáneos. Todos vieron en ella a una de las pioneras del feminismo, dispuesta a romper fórmulas y esquemas. Observadora innata, la estricta moda aplicada sobre las mujeres, que usaban grandes sombreros, cargados de pieles de animales y flores, corsés y recargados diseños, la hizo desplegar toda su imaginería hasta convertirse en una de las grandes diseñadoras del siglo XX, tan trascendental como Christian Dior y otras grandes figuras que le siguieron. Coco eliminó la moda rococó que imperaba, diseñando prendas muy sencillas, muy cómodas, de líneas rectas, pero con un toque de alta distinción. La moda fue rápidamente adoptada por el encumbrado público parisino. Su frase más célebre fue, Todo lo que es moda, pasa de moda. Pese a los años de recesión, en 1931, el magnate hollywoodense Samuel Goldwyn la contrató por un millón de dólares para que vistiera a las grandes musas del celuloide como Katherine Hepburn, Grace Kelly, Elizabeth Taylor y Gloria Swanson. Coco Chanel marcó la pauta de la moda durante los locos años 20, pero la Segunda Guerra Mundial la golpeó en todos sus frentes. La caída de París en manos alemanas la obligaron a cerrar sus tiendas en 1939. En 1954, y con 71 años, reabrió su casa de modas. Se mantuvo al frente de ella con un extraordinario dinamismo y adaptándose a las diversas tendencias que recorrían el mundo. Incursionó además exitosamente en el campo de los perfumes, haciendo especialmente famoso el perfume Chanel No. 5. Siguió trabajando hasta 1971, cuando murió. Sus asistentes continuaron el trabajo de la casa de modas por varios años y en 1983, Carl Ledgerfield asume como director de alta costura y al año siguiente, además, como director creativo de Pret-a-Porter. Gracias al excelente trabajo de Ledgerfield, el estilo de Coco sigue vigente aún en la actualidad y a través de los años. No cambiaría un minuto de ayer contigo por 100 años de vida sin ti. Si lo que estás viendo no es Win TV, cámbiate. Te ofrecemos imagen y sonido digital sin fallas, programación local e internacional y la mayor cobertura en Santo Domingo y Santiago. Win TV, el mejor entretenimiento a tu alcance. Solicítalo llamando al 829-946-30000 en Santo Domingo y al 829-947-30000 en Santiago o visitando win.com.do Win Telecom Libre. Con una amplia variedad de tejidos importados, en Chacabana encontrarás piezas exclusivas caracterizadas por la mezcla de texturas, formas, color y estilos para dar una versátil opción al hombre vanguardista, ofreciendo un sinnúmero de detalles que posicionan sus creaciones en los altos estándares de calidad. Chacabana, punto de referencia para el hombre y la mujer de gusto exquisito y buen vestir. Vestir es un arte y un espacio que expone esta forma de vida es Galemint. Galería de Moda Internacional, Versace, Chanel, Vera Wang, Oscar de la Renta, Gucci y Manolo Blanick son solo algunas de las marcas que puedes encontrar en Galemint. Además de los vestidos de novia de la diseñadora Lucía Rodríguez y piezas únicas en joyería con perlas preciosas y cristales de Swarovski, creaciones de su propietaria, Jesúsita Hernández. Visita Galemint en la zarazota número 78, Santo Domingo. Si eres estudiante de último o penúltimo cuatrimestre de diseño de modas o diseño de interiores o si eres profesional con menos de un año de graduado en estas áreas, participa en la segunda edición del concurso de diseño IEDE. Con premios en primer lugar de una beca para el curso de verano del Instituto Europeo Deep Design más boleto aéreo y en segundo lugar con una beca de verano en la Escuela de Diseños Altos de Chabón. Inscripciones abiertas en el 809-686-3333 o www.odt.org. ¿Estás listo para disfrutar de la formación académica e intercambio cultural que solo el IEDE, la ODT y Fashion TV te pueden ofrecer? El papel de la mujer en la política ha ido tomando terreno, tanto en países orientales como occidentales y en Latinoamérica la conquista como jefas de Estado sigue en acceso. Con su victoria en las elecciones recientes de Costa Rica, la obra chinchilla marca un hito en el país centroamericano. Pero no en América Latina, déjenme decirles, donde ya son nueve las mujeres que están o han estado al mando de algún país del área. Cinco de ellas elegidas por voto popular. A continuación, con una breve historia del tema de moda en la escena política con las mujeres al poder. A menos de un mes del Día de la Mujer, te enumeramos a las más exitosas en el ámbito político y social, algunas sex symbols, otras simplemente laboriosas y emprendedoras. Hillary Clinton es sin duda un ejemplo de ello. Abogada y política, fue senadora junior por el estado de Nueva York, además de candidata a la nominación demócrata en las elecciones presidenciales del 2008. Casada con Bill Clinton, el 42 presidente de los Estados Unidos desde 1993 al 2001. El 1 de diciembre del 2008, Barack Obama, actual mandatario de Estados Unidos, anunció que ella sería la próxima senadora de estado durante su gobierno. El 21 de enero del 2009, el Senado confirmó su cargo por 94 votos a favor y solamente dos en contra. Se podría decir que Estados Unidos es el lugar donde las mujeres tienen más oportunidades de exponerse intelectualmente, asimismo de enfrentar cargos que normalmente son representados por un hombre. Otra que domina la lista es Nancy Patricia de Alessandro Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, convirtiéndose así en la primera mujer que ocupa dicho cargo. Margaret Thatcher, conocida también por el sobrenombre de La Dama de Hierro, es una política británica que fue primera ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990. También ha sido una de las dos únicas mujeres en liderar un partido político importante en esa nación o en ser titular de una de las cuatro Great Office of State, puestos principales de un gobierno. De Medio Oriente, Indira Priyadarshini Gandhi tomó su nombre de su marido, Feroz Gandhi. Fue educadora de los principales colegios en India, Suiza e Inglaterra. Fue primera ministra en India desde 1966 hasta 1977 y desde enero de 1980 hasta su asesinato el 31 de octubre de 1984. Fue una estratega y pensadora política brillante al ocupar una posición tan elevada en una sociedad todavía muy patriarcal. Sin embargo, Latinoamérica tampoco queda excepto de ser presidida por una falda. En el año 1990, Violeta Barrios de Chamorros se convirtió en la presidenta de Nicaragua, concluyendo su mandato en el año 1977, siendo esta una aclamada política y periodista nicaragüense. Violeta Chamorro es reconocida por haber hecho tres transiciones en un solo periodo de gobierno. Primero, llevó la paz a Nicaragua. Segundo, logró democratizar el país. Finalmente, creó una economía de mercado. También Verónica Bachelet, médico, pediatra y política chilena, fue elegida presidente de la República de Chile en enero del 2006. Por su repercusión gubernativa, en mayo del 2008, asumió la presidencia de la Unión de las Naciones Sudamericanas. Asimismo, en julio del 2009, recibió la Orden del Honor al Mérito del Fútbol Sudamericano, en el grado de Gran Collar Extraordinario. Una distinción que marcó la historia del fútbol sudamericano, pues fue la primera vez que una mujer recibe un reconocimiento de la Confederación Sudamericana de Fútbol en sus 93 años de vida institucional. Argentina se ha visto encabezada por dos mujeres con un idealismo femenino. Evita Perón, una actriz y política argentina, que en el 1945 se casó con el presidente argentino Juan Domingo Perón. Como primera dama, promovió el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y de la mujer, entre ellos el sufragio femenino, y realizó una amplia labor social desde la Fundación Eva Perón. Por otro lado, María Estela de Perón, tercera esposa de Juan Domingo Perón, fue la primera mujer al mando de una república americana. Asumió en el 1974 su condición de mandataria de Argentina, tras la muerte de su esposo, quien en ese entonces era presidente. Fue depuesta el 24 de mayo de 1976 por un golpe de estado militar que dio origen al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional y que la mantuvo detenida ilegalmente varios años. Al ser liberada en 1981, se radicó en España, donde vive desde entonces. Una que se ha convertido en un ícono de la moda y ferviente fashionista por su pasado es Carla Bruni, actual primera dama de Francia. La esposa de Nicolás Sarkozy ha dejado encantado a todo el mundo. Los medios de comunicación la comparaban con la princesa de Coatar. Supuestamente, en Inglaterra, un fotógrafo logró tomar una foto interesantísima. Al entrar en un palacio de los Eliseos, Carla Bruni volvió la cabeza para mostrar su sonrisa. Viendo lo que pasaba, un guardia quedó desmayado. ¿Será tan drástico el efecto Bruni? Otra que ha sido coronada como fashionista es la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Vestida de diseñadores importantes, ha logrado ser la atención de los críticos de la industria de la moda, a pesar de ser cuestionada por sus actos de confianza y despiste en momentos de protocolo, como fue el caso del año pasado, cuando se le vio abrazando a Isabel II de Inglaterra en el Palacio de Buckingham. De República Dominicana, una mujer con altos estándares políticos, Milagros Ortiz Bosch, primera mujer dominicana en alcanzar la vicepresidencia del país, así como una de las primeras en participar en certámenes políticos y la primera mujer en aspirar a la presidencia del país. También ha sido senadora del Distrito Nacional en dos ocasiones y vicepresidente en el periodo 2000-2004. Actualmente, candidata a senadora por el Distrito Nacional por el PRD. Minú Tavares Mirabal, licenciada en Filología, egresada de la Universidad de La Habana, con una especialización en literatura hispanoamericana, además tiene un posgrado en lingüística hispana y un máster en alta dirección pública del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. Es hija del abogado y héroe dominicano Manuel Aurelio Tavares Justo y de la también abogada heroína dominicana Minerva Mirabal. Ambos fundaron en 1960 el Movimiento Clandestino 14 de Junio y son márdires de la patria. Minú ejerce su función como diputada y ha expuesto cambios a la democracia dominicana. Asimismo, de las mujeres que recientemente tienen éxito en la vida política está Laura Chinchila, quien volcó las urnas de Costa Rica siendo elegida como su primera presidenta con el 47% de los votos, una decisión que muestra que el país mantendrá su rumbo político tradicional en los próximos cuatro años. Te presentamos varias formas de decir te quiero, desde los pies hasta la cabeza. Todo el cuidado y el amor que puedas expresarle a tu cuerpo lo puedes encontrar en las tiendas Prestige con los productos Clarins. En esta tienda, ubicada en el primer nivel de Plaza Central, hallarás los más exquisitos aromas, tanto en cremas como en perfumes de altas firmas internacionales, además de una gran variedad de cosméticos de reconocidas líneas a nivel mundial. La belleza no deja de ser importante gracias a la gama de productos para el cuidado masculino y femenino. Podrás salir de la monotonía de regalar flores y chocolates, esta vez que sea más personal e impactante, un regalo infalible, que sin lugar a dudas encontrarás en Prestige. Rostro, cuerpo, manos y pies serán mimados este San Valentín con la propuesta de temporada que ofrece Prestige, dándole un giro a tu regalo de pies a cabeza. Un fillo masculino Un garzón o femenino Hay gente que sube y baja Gente que quiere llegar Gente que estudia y trabaja Si hay gente que viene y va Vamos y sube Gente Metro Que esto es tuyo Gente Metro Que aquí está Gente Metro Gente Metro en mi ciudad Vamos y sube Que esto es tuyo Que esto es mío Gente Metro Vamos y sube Que esto es nuestro Que aquí está Gente Metro Y tú Ya eres gente Metro Metro de Santo Domingo Súbete al progreso Y un voz una vez más Pues se adelanta lo que es la tendencia del vestuario íntimo Para toda la mujer y para todo el hombre que sabe exigir Pero sobre todo que sabe lo que le gusta Así que esta noche y a partir de mañana usted puede buscar su pieza que mejor se identifique Ya sea con colores claros como también la novedad en sus estampados Ropa íntima de la mejor confección y de la mejor calidad Solamente en tiendas Jumbo Nuestra empresa ya ha cumplido 45 años 45 años ofreciendo energía a cada necesidad del dominicano Actualizándonos y adaptándonos a los cambios Para tener un producto de calidad insuperable Uno que enorgullece a la industria dominicana Meteoro Batorías de arranque automotriz Comerciales Industriales Marinas Y de ciclo profundo Industrias Meteoro 45 años dándote energía Písalo y arranca Si eres estudiante de último o penúltimo cuatrimestre de diseño de modas O diseño de interiores O si eres profesional con menos de un año de graduado en estas áreas Participa en la segunda edición del concurso de diseño IED Con premios en primer lugar de una beca para el curso de verano del Instituto Europeo Deep Design más boleto aéreo Y en segundo lugar con una beca de verano en la Escuela de Diseños Altos de Chabón Inscripciones abiertas en el 809-686-3333 o www.odt.org ¿Estás listo para disfrutar de la formación académica e intercambio cultural que solo el IED, la ODT y Fashion TV te pueden ofrecer? En Singia Spa disfruta de una gran gama de servicios Masajes de relajación Masaje de piedras calientes Drenaje linfático Shiatsu Tratamiento para quitar manchas Depilación brasileña Tratamiento ultrasonico y más Visita Singia Spa En la calle Andrés Julio Ibar, número 17, Piantini Siempre te hacemos las mejores recomendaciones y una de ellas es Tu Mujer Única Me acompaña el ejemplar del mes de febrero, un ejemplar precioso en portada la Miss Turismo 2009 Además como siempre con temas interesantísimos para la mujer y para el hombre que quiere mantenerse actualizado Yo soy Única y tú, busca tu revista en el puesto favorito Y seguimos con más de nuestro contenido En el bloque inicial te presentamos brevemente la historia de una de las mujeres que más revolucionó la moda en su tiempo Trayendo grandes cambios para la mujer, la diseñadora francesa Madame Coco Chanel Ahora le toca el turno a las películas del país famoso Además de poseer la emblemática Torre Eiffel También por destacarse por las artes y muchos temas más Cuya capital París bautizada como la ciudad de la luz donde el romance parece que es eterno Una breve lista entonces de estas producciones cinematográficas Que hoy te proponemos en el día del amor Definitivamente, el ser una ciudad que con solo mencionarla desborda sensualidad y romanticismo Ha hecho que Francia sea el lugar ideal para desarrollar filmes de dramas, amor o desamor Y si nos vamos más allá, hasta de erotismo y sensualidad Ganadora de premios a la excelencia de sus filmes Francia es tierra de talentos y fruto de inspiración para guionistas del séptimo arte Sus mitos son razones para denominar películas Tal es el caso de la forma apasionada y extrovertida de mostrar afecto del clásico beso francés Protagonizado por Meg Ryan y Timothy Hilton, entre otros destacados actores En esta movie, Kate, interpretada por Meg Ryan, es una chica estadounidense que viaja a París Con la intención de recuperar al novio que le arrebató una francesa La confrontación entre franceses y estadounidenses es un tópico que suele aparecer en el cine A veces a propósito del cine No muy diferente es la propuesta de la película Divorcio a la Francesa Que tiene una línea argumental sobre dos hermanas californianas en París Una de ellas, embarazada, ha sido abandonada sorpresivamente por su marido francés Y su recién llegada hermana cae en la seducción de un tío de este, mucho mayor que ella La depresión de una, los romances de la otra, la relación de ambas con la familia francesa Sirven para poner en pantalla las distintas mentalidades, formas de vida, costumbres y prejuicios de los unos y los otros La película tiene un elenco impresionante que toma a su cargo los diversos personajes estereotipados Que en ningún caso están tratados en profundidad Glenn Close y Kate Hudson son solo algunos de ellos Una película francesa apta para ver con alguna amiga o amigo es Amelie Esta película nos invita a pasar un rato con una chica joven que vive de fantasías Se fabrica un mundo en el que cada pequeño placer debe descubrirse Con su aire de niña pequeña, Amelie nos recuerda que parte de nosotros, de nuestra infancia Que siempre escondemos profundamente nosotros mismos quizás para protegernos de los peligros de este mundo La vida es bonita, pero a veces no nos damos cuenta Y no podemos aprovecharnos de estos pequeños placeres y pequeñas felicidades que la vida nos ofrece a diario Amelie puede, los aprovecha y así nos da una lección Este filme es protagonizado por la francesa Audrey Tautou La misma actriz que en este año se encargó de darle vida a Coco Chanel El personaje de Coco requería una actriz que fuera elegante Pero a la vez supiera encarar los ideales rompedores y a veces andróginos que concebía la diseñadora La música y sobre todo el vestuario han sido cuidadosamente seleccionados Incluyendo joyas y vestidos pertenecientes al histórico conservatorio Chanel En Paris, Yataimé, verás la ciudad de una forma que nunca antes te hubieras imaginado La capital francesa es vista por los ojos de algunos de los directores más aclamados del mundo El resultado es un caledoscopio de historias sobre la alegría, la separación, un encuentro extraño e inesperado Y sobre todo, el amor Con un increíble reparto internacional que incluye a Natalie Portman Una mezcla de drama con romance nos trae la última cinta de la gran Juliette Binochet Cuando la vida de un hermano está en peligro, todo está permitido para ayudarlo, incluso enamorarse París, dirigida por el genio Cédric Clapich, nos muestra cómo la vida puede cambiar de un sopetón Ahora imagina París, alrededor de 1900 El mundo ha sido conquistado por la revolución de Bohemia Satine, la estrella más rutinante del Moulin Rouge, encandila a toda la ciudad con sus bailes llenos de sensualidad y su enorme belleza Así es que Nicole Kidman muestra el más grande afecto desde la ciudad del romance, dándole vida a este personaje Esta es otra de las propuestas románticas a la francesa que puedes disfrutar en San Valentín Pero si prefieres historias de San Valentín, estrellas consolidadas de Hollywood como Anne Hathaway, Jessica Ville, Jessica Alba, Aston Kutcher y Julia Roberts Junto con otros noveles, protagonizan esta comedia romántica ambientada en Los Ángeles el día de San Valentín de un año cualquiera Bueno, no se desarrolla en Francia, pero en este filme ocurren situaciones que de seguro pasarán en alguna parte del mundo Le Morgue puede ser demostrado cada inicio de fin de semana con una pizca de sensualidad y un concepto urbano Con la fiesta Sunset Jazz, que se celebra todos los viernes a las 6 de la tarde en la azotea del Dominican Fiesta Hotel y Casino En Sociedad con Jazz en Dominicana Una selección de las mejores agrupaciones de jazz de nuestro país brindan esparcimiento y relax al agitado estilo de vida Y de ahí su lema Where fine living meets jazz, leave it all behind Excelencia, calidad, exclusividad, exquisites cuisine Finas selecciones de vinos y un ambiente inigualable en nuestra ciudad 180 grados de vista al Mar Caribe y al Parque Mirador Sur, desde el punto más alto del hotel De verdad que es muy atractiva propuesta Madame, la nueva fragancia de Jean Paul Gaultier Madame, la nueva fragancia de Jean Paul Gaultier Anturiana, plantas y flores tropicales Charles Sommer, entre Lincoln y Churchill Paua, tu nueva línea aérea dominicana te lleva diariamente a San Juan Ponce Aguadilla, Puerto Rico y a Puerto Príncipe, Haití Con las mejores tarifas del mercado Comunícate con tu agente de viajes o llámanos al 809-227-0330 Y nuestro website www.pauadominicana.com Paua Dominicana Paua Fashion TV con Tita Hasbun celebra su 12 aniversario con un gran evento Moda y cultura Una famosa diva La bonita María Félix Un gran escenario El Palacio de Bellas Artes Como parte de las actividades de Capital Americana de la Cultura Del 8 al 24 de Marzo Con la presentación de la colección Primavera-Verano 2010 Del diseñador venezolano Nicolás Felizola Invita La bautona ... ... y él y y una vez más se complace en tenerles las mejores marcas de mercado tanto local como internacional marcas que se identifican con su forma de vida que se identifican con su manera de pensar las propuestas de esta nueva colección son sumamente atractivas sensual, romántica, irresistible así es la nueva lencería repleta de deliciosos encajes sofisticadas puntillas y atrevidos bordados la ropa íntima se convierte en el objeto de seducción y placer y no deja de ser la protagonista en estas fechas donde las tendencias marcan la pauta para el desfile de intimidad sin límites de jumbo se vieron más que piezas íntimas desfiló una gran variedad de marcas con diseños basados en los conceptos del color atrevidas y sensuales bueno realmente quisimos trabajar la colección de ropa interior 2010 basado en el concepto del color básicamente presentamos las colecciones con los principales colores de la temporada el morado, el rosado, el azul pero también obviamente no deja de participar el negro, el blanco, el rojo mmm, así es para la noche quedarán reservadas las prendas tintadas en roco y negro invitan a disfrutar de la fiesta más íntima las transparencias y los encajes son la apuesta más sensual y seductora por otro lado, la ropa interior de corte sport ideales para practicar deporte resultan también fantásticos para estos días de mucha actividad o de compras que requieren movilidad y mucha comodidad la lencería para hombres ha pasado de ser una serie de prendas funcionales, básicas y necesarias y se ha convertido en el objeto de deseo que define su personalidad desde el interior ¿Qué es esta mujer a lo que eres el amor? ¿Quién es esta mujer a lo que porte mi vestido? ¿Quién es esta mujer a lo que Sueño? ¿Quién es esta mujer a lo que Dios odio mucho a sentir la voz? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin dudas, podrá hacer esto y mucho más. No es un pedacito de Francia en República Dominicana, solo un lugar con un concepto totalmente trendy, el Nail Bar & Spa Opie, el primero del país ubicado en la Plaza Las Américas II, primer nivel. El concepto de Opie Bar es algo diferente a lo que ya estamos acostumbrados en el mercado. Regularmente, pues, las mujeres van al salón de belleza, se arreglan el cabello, se hacen las manos en los pies, pero el concepto de Opie Bar es que tú vengas a Opie Bar y que lo cojas como una relajación, como si fuera un spa. Es un concepto súper novedoso y tiene una decoración súper chic. Es como un estilo ligado entre chavis chic con los colores modernos, utilizamos blanco, rojo y negro. Te quiero no solo por cómo eres, sino por cómo soy yo cuando estoy contigo. Y tú, ¿ya eres Gente Metro? Metro de Santo Domingo, ¡súbete al progreso! Fashion TV con Tita Hasbún celebra su 12 aniversario con un gran evento, Moda y Cultura, una famosa diva, la bonita María Félix, un gran escenario, el Palacio de Bellas Artes, como parte de las actividades de Capital Americana de la Cultura. Del 8 al 24 de marzo, con la presentación de la colección Primavera-Verano 2010 del diseñador venezolano Nicolás Felizola. Invita. Pobre. Vezo. 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 Bajo un concepto innovador y moderno, cerveza Miller inicia su promoción titulada South Beach Glam, donde los ganadores podrán disfrutar de una inolvidable experiencia en Miami, ciudad conocida por sus glamorosas playas de South Beach y el sol y un lugar exótico para vacacionar. Escucha este novedoso concurso hecho en República Dominicana. Cerveza Presidente presenta Así es, otra ruta exótica para disfrutar en pareja o hasta sin ellas es Miami y la oportunidad de visitar sus playas te la da Miller con su promoción South Beach Glam. La mecánica para participar consiste en una serie de fiestas con DJs locales ambientadas al estilo Miami Beach, en la que por el consumo de cada dos Miller, el comprador tiene la oportunidad de inscribirse electrónicamente en nuestra base de datos y convertirse en un invitado especial a este fin de semana VIP. Y como si fuera poco, los consumidores tendrán la oportunidad de vivir la experiencia del Winter Music Conference, evento electrónico de mayor renombre a nivel internacional y el más famoso por ofrecer a los asistentes talentos emergentes. Una oportunidad única para involucrarse en el ambiente musical, al igual que disfrutar de los conciertos y fiestas que sucederán en South Beach durante esa semana. Para más información, ingresa a Miller.com.do Bueno, todos en sintonía con Fashion TV para que estén enterados de este novedoso concurso gracias a Miller. Y cambiando el tema, las encuestas de la Durex Global Sex Survey ya tienen los campeones mundiales del sexo, oh la la, y ganaron los del viejo continente. Y no diz que el macho latino varó masculino tenía esa fama, bueno, tendrán que aprender ahora a hablar en lengua, digo, en otro idioma, el de los ganadores famosos también por besar. No lo digo yo, eh. Es un asunto de activo. Tras ocupar el segundo puesto el año pasado, Francia volvió al primer lugar en la lista de los países sexualmente más activos, según la encuesta anual que realiza el fabricante de condones Durex. De acuerdo a este sondeo, los franceses hacen el amor 137 veces al año. En segundo lugar, se ubicaron los griegos con 133 veces. Los húngaros, que el año pasado habían superado a los franceses, se situaron en el tercer lugar con 131 relaciones sexuales al año. Más rezagados son los japoneses, que hacen el amor solo 46 veces al año. Uff. Pero este estudio no quedó allí, no, no, no. Según Durex Global Sex Survive 2004, los británicos son los que más tiempo se toman para los momentos previos al sexo, con 22.5 minutos. Le siguieron los alemanes con 22.2 minutos. En Lejano Oriente, en cambio, no se pierde mucho tiempo. En Tailandia, las caricias previas a las relaciones sexuales apenas duran 11 minutos. ¿Quién diría que hasta para tener relaciones nos toman el tiempo? Justificando que República Dominicana no esté en el listado, puedo decir a favor que, a diferencia de otros países, nosotros sufrimos por falta de energía eléctrica, por falta de empleos y porque aún no aparece su beida. El estudio demostró, además, que la edad promedio de la primera relación sexual es de 17.7 años y que la tendencia es a perder la virginidad antes. En cuanto a lo que atrae más físicamente, los hombres señalaron que los pechos, mientras que las mujeres afirman que se fijan sobre todo en los ojos. ¿Será cierto? Las estrellas más sexy son Brad Pitt y Angelina Jolie, de quienes se comenta se están separando y que la actriz de Jugosos Labios ha decidido llorar sus problemas maritales en los hombros de Johnny Depp. En fin, esta pareja superó a los ganadores del año pasado, el futbolista británico David Beckham y la actriz y cantante de origen puertorriqueño Jennifer López, según la empresa con sede en Gran Bretaña. Fueron encuestados por Internet sobre su comportamiento sexual, 350.000 personas en 41 países. No podemos dejar de mencionar la triste noticia de la muerte de Alexander McQueen, uno de los diseñadores más prestigiosos y reconocidos de lo que es la industria de la moda, su originalidad y su gusto por la extravagancia y la ruptura de las reglas. Y esta noticia pues ha conmocionado no solamente a la industria de la moda británica, lo que es el espacio de arena internacional, sino al mundo, porque Alexander solamente contaba con apenas 40 años. Fue hallado este pasado miércoles en su residencia, el de Londres, ¿verdad? Donde todo apunta a que se trató lamentablemente de un suicidio. Estaba prevista su presentación en el Fashion Week de Londres, posteriormente también el Fashion Week de París y otros compromisos de este gran diseñador que deja la escena totalmente enlutada, llamado El Infante Terrible, junto a otros de su generación, Joan Galeano y entre otros. La semana entrante vamos a estar haciendo un reportaje más extenso, porque nos tomó en medio ya de cerrar el contenido de esta semana. Pero no queremos irnos sin antes dejarte el mensaje final, y es el del amor. Vamos a poner en práctica lo que es el hecho de amar, de amarnos todos, las personas, el mundo, la vida completa, porque el poder que tiene el amor es algo muy grandioso. Te espero el próximo sábado, 7 de la noche, por Colorvisión, en un compromiso, una nueva aventura con tus amigos de Fashion TV. Pásenla bien mañana en el Día del Amor y la Amistad. Nos vemos.